Santi, ¿cómo va? Buenas tardes, pero ya buenas noches. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, todo bien, todo tranqui, por suerte. Voy a subir un poquito el volumen, a ver si te escucho mejor. Bueno, antes que nada, gracias. Gracias por aceptar la invitación. Recién estaba diciendo que no me acordaba quién era el compañero que te había nominado. No sé si vos te acordás. Leo, Leo Peña. Leo Peña me había nominado. Leo Peña, bueno, ahí está el culpable. Acomodo un poquito acá. Acomodo un poquito ahí la cámara. Bueno, Leo Peña entonces fue el culpable de que hoy estés acá hablando con nosotros, así que le mandamos un abrazo muy grande a Leo. Seguro está ahí. Seguramente, seguramente va a estar ahí participando. Bueno, nada, como decía al principio, la idea de esto es tener un poco una charla distendida, como si estuviéramos ahí en un café, en un bar, tomando algo, y más que nada para conocer un poco cómo estás, cómo estás ahora, cómo estás viviendo este momento, y bueno, también un poco conocer tu pasado, si se quiere, de cómo fue tu llegada del club y demás. Pero bueno, empezamos por la actualidad. Te pregunto cómo estás viviendo este momento y estos días. Bien, bien, la verdad yo creo que ninguno se esperaba estar tanto tiempo adentro y lo va llevando como uno puede. Y nada, vamos ahí mechando con los entrenamientos, con películas, con series, con la play con amigos también, para pasar el tiempo. Y bueno, como se puede y esperando que termine pronto esto. Bien, sí, ya nos vamos a meter un poquito más adelante el tema entrenamientos y el tema fútbol y demás. Para meternos un poco más, si se quiere, en tu vida privada, contá un poquito a la gente de dónde sos, dónde estás en este momento, con quiénes estás pasando un poco esta cuarentena. Yo soy de provincia, de 3 de febrero, de tantos lugares. Estoy con mi mamá, con mi viejo y con mi hermana. Y nada, estamos acá hace 5 meses, creo ya, no sé cuánto. Son de tiempo. Terrible, uno ya pierde la cuenta, es una cosa increíble. Te pregunto si, bueno, con toda esta cuestión que estamos viviendo, desarrollaste nuevas actividades, más allá de ser arquero, de ser jugador de fútbol, capaz en la casa descubriste una nueva faceta, no sé, como cocinero, o como para dar una mano en casa también. Y la verdad no se me da mucho la cocina, pero de vez en cuando, si mi vieja o mi viejo me piden que lo ayuden con algo, voy y doy una mano a lo que puedo, pero así aprender algo, no, todavía no, por lo menos. Bueno, bien, pero más allá de esta cuestión, imagino, estás disfrutando un poquito más el tema de estar en tu casa, seguramente capaz antes con el tema de los entrenamientos, y el día a día te cortaba un poco ahí la jornada, ahora estás más tiempo en tu casa, imagino que disfrutando un poquito esa presencia familiar. Sí, obvio, la verdad es que uno está en el club 12 horas, se va a las 6 de la mañana, 7 de su casa, y vuelve a las 7, 8 de la noche, y tiene poco tiempo para estar con la familia, porque como es temprano y se tiene que ir a dormir, entonces de vez en cuando uno baja, toma unos mates con la familia, está con ellos, disfruta, cuando uno hace día normal no puede. Totalmente, bueno, son tiempos que hay que acomodarse un poquito, no solamente los horarios, sino también un poco la cabeza, esto de armarse de paciencia, si se quiere, porque bueno, esto es algo inesperado, creo que es también un poco día a día, que se van resolviendo situaciones, se van avanzando, esperemos que no haya retrocesos, pero bueno, es como te decía antes, un poco de hacerse fuertes también de la parte anímica y lo mental, como para que esto les afecte lo menos posible. Sí, obvio, obvio, yo pienso lo mismo, que hay que estar fuerte en la cabeza, que encontrar una motivación nueva para seguir con los entrenamientos, para intentar no faltar a ninguno, porque la verdad es que cuando pasa el tiempo y uno deja de ver a sus compañeros, de ir a entrenar al club, de hacer lo que más les gusta, pierde un poquito lo que es la motivación, y bueno, ahí está donde tiene que estar la cabeza fuerte de cada uno para levantarse temprano y entrenar, vía virtual, que la verdad no le gusta a nadie, creo yo, y bueno, nada, llevando como se puede y tratando de aguantar. Bien, ahí veo que hay varios compañeros tuyos que se han conectado, Leo Peña, que lo mencionamos, que es el que te dominó, también está Tiago Padríguez, que habló hace un poquito también con nosotros, y que está destacando tu cabellera, creo que está Matías Gallardo, también conectado, así que bueno, son una categoría que se nota que la pasa bien, más allá de toda esta situación, cuando hacemos esta charla, estos vivos entran a divertirse, a cagarse de risa, así que eso está bueno también. Sí, sí, la verdad que somos muy compañeros, muy compañeros, y la verdad es que estamos todo el día juntos, porque además de entrenar, vamos al colegio, vamos al colegio ya hace mucho tiempo, y más que compañeros, somos amigos, que nada, jugamos a la play, charlamos, estamos casi todo el día juntos, y nada, somos ya casi hermanos, digamos. Totalmente, recién contaba que bueno, una manera de matar el tiempo, que seguramente es mayor en estos días, era jugando a la play, ¿hay alguna especie de rivalidad, con algún compañero, hay equipos armados, por ejemplo, se desafían? Sí, sí, tenemos, tenemos un equipo ahí armado con Leo Peña, con Thiago Gerardín, con Mati Gallardo, Feli Salomoni, que bueno, jugamos torneos ahí por las noches, ahí cuando se puede, que no entrenamos al otro día, y alguna rivalidad, sí, Mati Gallardo ahí, estamos peleando para, para el que gana más. Mirá vos, bueno, ahí justo han, han llegado algún comentario al respecto, están diciendo ahí que, que Mati te gana siempre, es tu turno para, afirmarlo o desmentirlo. Sí, y me, me estuvo ganando, me estuvo ganando, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿qué le vamos a hacer? Y bueno, dicen que el fútbol es la revancha, así que capaz que la play también, ¿no? Sí, sí, hay que, hay que, hay que practicar un poquito. Está muy bien, está muy bien. Bueno, recién comentabas también esto de que, de las series y las películas, yo te confieso que, gracias a, a varios chicos que, que bueno, salieron por acá, empecé a, a seguir algunas, algunas recomendaciones, me acuerdo especialmente de Osvaldo Valencia, que, que bueno, me, me recomendó una serie que, que la terminé de ver hace poco, así que si, si querés recomejar alguna recomendación, capaz que viene fenomenal para estos momentos. Y, mirá, yo, no la vi todavía, pero, vivir sin permiso, dice que está buena, así que, nada, la voy a empezar ahora, cuando pueda. Sí, ya hay, ya hay un par que han, han recomendado esa serie, así que está ahí en, en lista de espera, porque bueno, viste, llega un punto que ya, prende la tele y viste todo, Sí, sí, no, es increíble, te metés a Netflix, me miré, 300 películas, 20 series, un play, es increíble. Tremendo, que se actualice ese tema, porque, va a estar, va a estar complicado, por suerte ahora, viste, que hay un poco más de fútbol, hoy hubo jornada de Champions, va, en estos días, no, te pregunto por ahí, si estuviste viendo, alguno de esos partidos. Sí, 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 hoy, por ejemplo, vi ahí, el Juventus con, con el Lyon, el Manchester City con, con el Real Madrid, y sí, de vez en cuando, cuando hay algún partidito lindo, me hago unos mates, y, y me subo a ver, a ver los partidos. Totalmente, hoy, hoy fue, bastante buena la jornada, estábamos ahí, supongo que vos igual, ¿no? cuando encontré el remoto, ahí cambiando, cuando, cuando pasaba algo, en alguno de los dos partidos. Haciendo zapping ahí, con los compañeros que me decían, ponete este, ponete el otro, vamos viendo ahí. Totalmente, y sorpresa, ¿no? Porque que queda fuera, Juventus y Real Madrid, es fuerte, en la Champions League. Y, sí, sí, yo creo que, lo del Lyon, fue fuerte, fue fuerte, pero capaz, lo del Real no me sorprende tanto, porque el City juega bien, y bueno, no tenía, sus mejores días, así que, capaz, lo más sorprendente para mí, fue el Lyon, que pasó. Sí, es verdad, es verdad, totalmente. Bueno, metiéndonos un poco más, en nuestra realidad, en nuestro fútbol también, te pregunto un poco, esto de los, de los entrenamientos, cómo venías, llevándola, porque bueno, hemos hablado, con distintos, chicos, y cada uno, con sus distintas realidades, que algunos por ahí, tenían más posibilidades, de hacer los trabajos, con cierta normalidad, entre comillas, otros capaz, se les complicaba más, cómo, cómo era tu, tu situación. Y bueno, yo, por suerte, tengo espacio, tengo espacio, donde, donde realizar los entrenamientos, y todo eso, pero, sí, sí, se entiende que, algunos compañeros, la verdad, no tienen, el espacio suficiente, los que vienen del departamento, para realizar distintos ejercicios, que piden los técnicos, y todo eso, así que, nada, se hace complicado, yo, por suerte, tengo las pesas, tengo una soga, tengo, tengo varias cosas, con lo que, lo que me las ingenio, y bueno, por ese lado, no, no, nunca me hizo falta nada, ni me faltó nada, por suerte. Bien, abro un pequeño paréntesis, están, están elogiando tu, tu comentario, sobre el partido de la Champions, dicen que sabés mucho de fútbol, así que, bueno, tal vez, en algún momento, te veamos, comentando algún partido, o algo, o no. Sí, ojalá, ojalá jugando, igual primero, pero. No, pero, viste que es, cada vez más normal, me parece, esto de que los jugadores, cuando terminan de, bueno, de desarrollar su, su actividad profesional, terminan en la tele, comentando fútbol. Creo que hoy, todos los comentaristas son, fueron jugadores de fútbol. Y pasa que cuando, cuando más tanto, o algo, como, yo supongo que los, los futbolistas, estamos en el fútbol, eh, cuando terminás de, la carrera de futbolistas, supongo que, querés hacer algo, relacionado al fútbol, querés seguir estando en el ambiente, y bueno, creo que, nada más lindo que estar ahí, eh, relatando, cuando ya no puede estar jugando, digamos. Totalmente, sí, aparte, a ver, creo que por ahí el relato, es una cosa complicada, que hay, hay que estudiar, y prepararse mucho, para escribir una crónica, tal vez también, pero, digamos, para ver, y opinar, y comentar un partido, creo que, es, por ahí, digamos, del punto de vista, del, del, del tipo que estuvo dentro de la cancha, es seguramente, una palabra, y una mirada privilegiada, ¿no? el tipo que ya, está curtido, tuvo un montón de, de años jugando al fútbol, seguramente puede, puede aportar mucho más que, nosotros los periodistas, que tenemos, a veces, algunas limitaciones, para jugar. Y siempre, siempre está bueno, escuchar a la gente, que ya terminó, su carrera, que ya es grande, que te puede dar consejos, y, y te puede, te puede guiar, en este camino, que es tan largo, es, tan difícil a veces. Totalmente, totalmente. Bueno, volviendo un poquito a esto, de los entrenamientos, te pregunto, en tu caso, porque a ver, por ahí, nada, es más fácil para, un defensor, un mediocampista, o un delantero, entrenar, en un espacio, más o menos, reducido. Para, para un arquero, ¿cómo, cómo es entrenar, en tu casa? Y, no, la verdad, si trabajo de, puntuales, de arqueros, no, no hago, eh, porque la verdad, que no, no puedes hacer mucho, la verdad, tampoco hay espacio, para, para realizar, pero, sí, trabajar la, la potencia de piernas, eh, mantenerse físicamente, eh, cuidarse con las comidas, eh, todas cositas que, que suman, pero que, bueno, trabajos puntuales, por ahora, no, no se puede. Sí, la vez pasada, miraba, justamente, unos, unos, unos videos que subió, creo que, eh, no recuerdo si fue, eh, por otro looks, me parece, que estaba practicando pegada, imagino para un arquero, practicar pegada, en estos momentos, así es imposible. En su casa, encima, acá es imposible, en alguna, no se puede. Sí, aparte, era increíble, eh, ver ese video, porque estaba, eh, por otro, tenía un amigo, o un, no sé, si un compañero, quién, como a 100 metros, más o menos, o por ahí un poquito menos, y practicaba pegada, y se la ponía en el pecho, o sea, una cosa impresionante. En su casa, ¿no? Sí, sí, porque, por otro, justamente, se caracteriza por tener campos, él es de Carcarañá, tiene un campo muy grande, eh, y bueno, se nota que aprovechó el campo para, para entrenar a full, así que, para un arquero es importante, el día de mañana, hay que invertir en un campito, me parece. Sí, si tenés un campo, obvio que lo vas a aprovechar, es hermoso, pero bueno, ¿qué le vas a hacer? No, no todos, pueden tener un campo ahí al lado de la casa. Sí, no, totalmente, ahí Tiago dice, rompes las macetas. Vieja me mata, me mata. Tremendo, tremendo. Bueno, más allá de esto de los, de los entrenamientos a distancia, vía Zoom, también han participado, o han tenido la chance de, bueno, de tener al alcance, algunos futbolistas, o ex futbolistas que pasaron por el club, también a Marcelo Gallardo, te quería preguntar si, si participaste un poco de esas charlas, de ese ciclo, que se llamó también Volver a los Orígenes, ¿y cuál destacás más? Y la verdad, traté de meterme a las que más pude, porque bueno, también en el horario que estaba en las charlas, a veces teníamos el colegio, y bueno, no se podía con todo, y iba tratando de mechar. la que me quedó marcada fue la de Gallardo, la de Gallardo, porque tuvimos bastante tiempo, habló de todo, fue muy completa, contó cuando llegó al club, contó varias cosas, contó cómo fue progresando, y bueno, estuvo muy bueno, y te deja una enseñanza, que te puede servir para cuando vuelva. Totalmente, sí, muchos chicos han destacado, de esa charla, porque por ahí, otras se enfocaban más a otras cuestiones, y la charla con Gallardo, fue un poco también, remarcar el tema de los valores, la importancia de, bueno, de la formación, como se dice, integral de ustedes, que es importante, digamos, el comportamiento, también fuera de la cancha, y es algo que también, hoy en día, es como un plus, esto de que, uno se entera, a veces de que, hay futbolistas que por ahí, se destacan en su función, digamos, pero por ahí, tienen cuestiones de indisciplina, o algunas cositas así, que hace que, de alguna manera, no terminen jugando el River, entonces, esto creo que es un plus también, cuando, cuando intentan que los juveniles, tengan un poco estos valores, y respetar, esas pautas de conducta. Sí, sí, yo, desde que estuve en el club, ya hace bastante tiempo, siempre hubo, un ambiente de respeto, de valores muy buenos, y de tratarse con, con buena onda siempre, y con respeto hacia el otro, porque, yo creo que, además de ser jugadores de fútbol, somos personas, tienen que olvidarse que, el respeto del uno al otro, tiene que estar siempre. Totalmente, y, se hace también mucho hincapié, en el tema del estudio, de que te vaya bien el estudio, y también, bueno, un poco, el tema de la humildad, de no perder esa humildad, por ser, futbolista de River, tal vez, no, no te convierte, en ser un ser superior, digamos, sino justamente todo lo contrario, ¿no?, mantener un poco su humildad, que creo que es la clave también, de este River Gallardo, porque uno ve, jugadores en la primera, que han ganado muchísimo, que son, este, súper exitosos, y sin embargo, los tipos, mantienen ese, ese perfil bajo, su humildad, que es un poco un buen espejo, también, para ustedes. Sí, obvio, obvio, yo pienso que, obvio, que hay que ser humilde, ser respetuoso con todos, uno no se tiene que creer más que nadie, y uno, también tiene que acotarse de dónde viene, porque uno empezó jugando, no empezó jugando en River, empezó jugando en un club, cerca de donde vive, y nada, hay que acordarse de eso, de las personas que te acompañaron, cuando vos todavía no estás en el club, y nada, acordarse de todo eso, y siempre tenerlo presente, para el día de mañana, cuando seas alguien, poder remarcar eso. Totalmente, bueno, ya que nos metimos en este tema, te pregunto un poco, esto que te comentaba al principio de la charla, esto de que, está bueno estos vivos en general, porque rescatamos un poco, las historias que hay detrás de cada jugador del club, de cada juvenil, y también está bueno esto de mencionar por ahí los clubes, o también las personas, que les empiezan a dar una mano, una ayuda, cuando recién empiezan, incluso antes de llegar al club, antes de llegar a River, que por ahí, no tienen tanta fama, ni tanta prensa, pero son muy importantes, en la formación de ustedes. Así que si querés, más que nada, empezar a contar un poco, tu historia, de cuándo empezaste a jugar, dónde empezaste a dar, esos primeros pasos en el fútbol. Bueno, yo, el primer club que jugué, fue en, uno que se llamaba, Defensores de Santos Lugares, que está, acá cerca de mi casa, 10 cuadras, y empecé a jugar a los cuatro años, bien de chiquito, y empecé jugando con la 2002, una categoría más grande, porque todavía la 2003, todavía no, no tenía categoría para jugar en una liga. Después, pasaron los años, bueno, muy bueno, creo que, que por ahí vi entrar a, a mi técnico Fernando, que era en ese momento el primer técnico que tuve, eh, a, 10, 10 años creo, jugamos un partido contra Kimberly, creo que se llamaba el club, eh, y justo, eh, se dio la casualidad que el técnico, de, de ese club, era el técnico de mi categoría en River, digamos, gastó Madoni, eh, y bueno, justo se dio que ese partido jugué bien, qué sé yo, se dieron las cosas, y me vino a preguntar quién era mi viejo, y al, al rato cuando llego a mi casa, mi viejo me dice, tenés que ir a probarte a River tal día, imaginate, yo no lo podía creer, venía a jugar un partido en el club, eh, donde empecé a jugar a los cuatro años, y, nada, para mí fue, fue increíble, fue, no me acuerdo, creo que en abril, marzo del 2014, creo que entré, eh, entré el primer año infantil, creo, con 10 años, bastante chico, y bueno, nada, fui, hice una práctica, una prueba, digamos, y, creo que esa misma tarde que me fui a probar, me dijeron que, una semana, que entrene, y que vaya con mis viejos para, para ir a la oficina de fútbol amateur, eh, y nada, y después de ahí, le dimos para adelante, hasta ahora. Totalmente, te pregunto, cuando, cuando empezaste a jugar, siempre, en la misma posición, siempre el arco, porque ha, ha pasado de que, hay chicos que empezaron jugando de otra cosa, y, y terminaron atajando, por ejemplo. Y, que yo recuerde, sí, creo que sí, creo que siempre juega arquero, eh, eso, te lo podrá decir mejor mi viejo, pero, yo, al ser tan chico, no, no, no tengo recuerdo, y creo que, que sí, que fue la única posición que juega. Bien, ¿y recordás por, por qué elegiste, chiquito, eh, atajar? ¿Hay, hay alguna, alguna explicación? Hay, hay una anécdota, que, estábamos con mi papá, y mi abuela, en el, en el patio de mi casa, y, y me estaban pateando, qué sé yo, y yo estaba atajando, y mi viejo, me dijo que, que estaba bien, que era bueno, qué sé yo, era chico, y me dijo, ¿por qué no probabas buen, qué sé yo? Y habló con mi técnico del club, en ese momento, y nada, ahí creo que, que empezó todo. Bueno, bien, empezaste, desde, desde bien chiquito, por lo que contás, eh, porque bueno, hay, hay, hay casos, viste, que han contado, chicos, que por ahí, eh, eran jugadores de campo, y en el Wabi, no sé, alguna vez, los mandaron al arco, eh, a partir de ahí, aparentaron a atajar, y les gustó, eh, pero bueno, en tu caso, ya es vocación de, de muy pequeño. Por suerte, sí. Por suerte, sí. Bien, y recordás, esa, esos, esos primeros momentos, no sé, cuando llegaste al club, cuando hiciste la prueba, eh, nada, primeras impresiones, eso, de, 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 de ir a la, a la, a la oficina amateur, de, de, de ir al Monumental. No tengo mucho acuerdo de los entrenamientos en sí, pero yo me acuerdo que, nada, yo soy fanático, hincha de, de siempre, siempre, eh, y para, para uno, jugar en el club es hincha, es un orgullo enorme, y lo mejor que te puede pasar, creo, eh, y, nada, creo que la primera vez que fui a entrenar al Monumental, fue la segunda práctica que tuve, eh, y nada, entré así, viste, con la, con la ropa de fútbol, todo vestido, e ir a entrenar ahí con el Monumental al lado, es, es, era impensado para mí, era, impensado totalmente, y después, eh, no tengo mucho recuerdo cuando fuimos a la oficina de fútbol amateur, no, no recuerdo bien porque, fuimos con mi viejo y con Gastón Madoni, que era mi técnico en ese momento, no, no me acuerdo porque también era muy chico, y no, no, no retengo un par de cosas, de ese, de ese día. Ah, está bien, está bien, yo, yo siempre le pregunto, igual a los chicos, porque, eh, a ver, jugar al River requiere, de, bueno, de, de una responsabilidad, o sea, hay, una, una exigencia lógica, pero por ahí cuando son más chiquitos, no son del todo conscientes, o por ahí se lo toman desde otro lugar, ¿no? Esto de divertirse, pasarla bien con los compañeros, con los amigos, le pregunto si esa etapa, por ahí de infantiles, seguramente hoy mirándose atrás, era un poco eso, ¿no? Era un momento para, no sé, para compartir con los compañeros, disfrutar mucho, bueno, como decías esto, de la escuela, de, este, por ahí los viajes, que hacían con la categoría. Sí, sí, a ver, eh, yo pienso que, que uno, cuando entra de muy chico, jugar a un club así, tan grande, no, no toma dimensión de dónde está, eh, le cuesta, le lleva tiempo, eh, y cuando uno entra así a los nueve, diez años, la verdad es que va para divertirse, para estar con, con sus compañeros, eh, hacer lo que le gusta, porque jugar al fútbol, nos gusta a todos, eh, y va más que nada para eso, no, no, no sé si, si, si piensa tanto en llegar a la, a primera, si, en, en laburar de, de jugador de fútbol, no, no sé si piensa tanto en eso, yo ahora, eh, ya siendo más grande, estando en la sexta, eh, sí tengo un, ganas de llegar a, a primera, de, de forzarme de más para poder ser jugador de fútbol profesional, de, de bueno, tomármelo un poco más en serio, digamos, más como un, como un trabajo. Totalmente, eh, bueno, seguramente, creo que, van, por ahí me, me vas a mencionar un par de momentos, que, que yo recuerdo, pero bueno, está bueno que, que lo cuentes vos, de esos partidos que por ahí más te marcaron, hablando ahí de, de las infantiles, ¿no? Que por ahí, este, más, más disfrutaste vos, estando en el arco. Sí, el que me acuerdo, los que me acuerdo, así patentes, son los de, la semifinal con Boca, los famosos penales, eh, y la final con Argentinos Juniors, y el desempate con la Nuz, bueno, todo, todo eso, esos partidos que fueron en pre-novena, me los acuerdo así, bastantes, eh, y después los demás partidos, no, siendo más chico, no, no, no me acuerdo mucho, la verdad. Bien, quería llegar a ese punto, pero quería que lo contaras vos igual, porque hace unos días, hablamos ahí con, con Hernán Palermo, que era el entrenador, eh, y bueno, contó un poco una anécdota de ese, de esa semifinal con Boca, que faltando un minuto, va, en realidad él cuenta que, en el entretiempo, te, te hace una, una pregunta, por, por, porque bueno, estuvieron practicando, ahí penales en la semana, entonces, si querés recordar, esa anécdota, todo tuyo. Sí, 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 eh, no, no fue hablado en el, en el entretiempo, eh, pero sí, eh, había sido hablado en la semana, yo vi la entrevista de Hernán, la vi después, y vi cuando contó, que, claro, él, todos los, los viernes, después de, de los entrenamientos, practicábamos penales, eh, y claro, y él me decía que, que capaz había un poco mejor a mi compañero, que era Alexis Oliva, eh, y, yo, claro, bastante chico, no, no, no me daba cuenta si me lo decían joda, o, me lo decían en serio, eh, y me decía, mirá que, si hay penales, entra Chichi, y, viste yo, viste, me quedaba, me reía, qué sé yo, y qué le voy a decir yo siendo tan chico, no, no, no quiero, hoy en día no, no, no me pasaría eso, porque no, no lo permitiría tampoco, pero en ese momento, que, que, que le voy a decir siendo tan chico, y después, en, durante el partido, eh, me acuerdo que, que faltando, un minuto, dos minutos, creo, eh, me acordé, de eso que me había dicho en la semana, cuando estábamos, eh, con los penales, en el entrenamiento, y no pensé que me iba a sacar sinceramente, porque había hecho un buen partido, muy buen partido, y dije, no creo que me saque ahora, y bueno, vi ahí que estaba preparando el cambio, y nada, cuando salí, no salí con la mejor cara, eh, y nada, me senté en el banco, que iba a decir, era chico, tampoco, no le falté respeto a nadie, igual, me senté, me cayó la boca, eh, y después, cuando, cuando pasó, eh, pestejé, pestejé, porque, a mí me gusta que, que al equipo le vaya bien también, y nada, ganar la boca en ese momento, eh, me olvidé un poco, eh, la situación esa, y, y nada, salí a pestejar con mis compañeros, después, sí, en la semana, en la semana post partido, eh, hablamos con Hernán, y nada, le comenté que, que, que yo tenía ganas de atajarlo, que no, no, no me había dado cuenta, eh, que me lo está diciendo en serio, y que nada, bueno, ahí me, me pidió perdón, eh, lo hablamos, y, nada, quedó, quedó todavía y la mejor siempre con Hernán, un gran técnico que tuve. Sí, no, lógico, de hecho, cuando contaba eso en el vivo, me daba la sensación como que estaba un poco arrepentido de esa situación, ¿no? Que de hecho contaba que, cuando lo encargo Gabriel Rodríguez, también, era como le decía, estás haciendo una locura total, porque, bueno, eh, se supone que en infantiles, a ver, el objetivo pasa por otro lado, obviamente que es un River Boca, que siempre se quiere ganar, que siempre, ustedes también lo quieren ganar, pero bueno, fue, fue una decisión en un momento, eh, entre comillas, insólita, pero bueno, creo que hoy, hoy está un poco arrepentido, y tal vez, en, en una situación similar, creo que la pensaría diez veces antes de cambiar un arquero, ¿no? faltando un minuto. Sí, 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 yo, la verdad, soy el primero que quiere ganar, el primero, porque, eh, soy fanático de este deporte, y soy muy competitivo, eh, pero, bueno, nada, eh, hoy en día, no me pasaría, porque tampoco lo permitiría, y cada vez que lo veo Hernán, lo saludo, me pide perdón, siempre que me ve, y nada, lo revimos a ese momento hoy, así que nada. Totalmente, bueno, y recién, eh, remarcabas la final con, con Argentinos Juniors, me acuerdo que esa final, jugaron, me parece inclusive mejor que el partido con Bócar, el partido con Bócar había sido muy trabado, un poco, eh, con pocas situaciones, eh, en esa final, fueron superiores, la pelota no quiso entrar, y lamentablemente, eh, bueno, se quedaron sin la posibilidad del título, pero sin embargo, me parece que, que bueno, redondearon un, un gran año, y una, una, una gran etapa, y la, en las infantiles, si querés hacer un poco un balance de esa, de esa época. Sí, yo me acuerdo, me acuerdo de ese, de ese torneo, eh, creo que ahora hemos perdido dos partidos, no más, eh, hicimos un desempate con Lanús, que lo ganamos 3 a 2, la semifinal con Boca, como decís, no, no, para mí no jugamos bien, me acuerdo el partido muy bien, y no, no jugamos, eh, como debe jugar un equipo de, de River, pero bueno, ellos eran, eran, eran muy altos en ese momento, eh, muy buen porte físico para, para lo que es pre-novena, y nada, se nos hizo muy trabado, pelotazo por todos lados, ensuciaron el partido, eh, y nada, te metían adentro del arco a base de pelotazos, y uno, cuando hay tanta diferencia física, no, es muy difícil jugar, ya ahora no pasa, porque bueno, ya los físicos, eh, se equiparan, y bueno, pero en ese momento, fue un partido así, muy trabado, y tuvimos la suerte, de ganarlo en los penales, y después la final, que es el día de hoy, que me sigo lamentando, eh, si uno se acuerda, dice, ¿cómo se nos escapó eso? jugamos muy bien, muy bien jugamos, fue uno de los pocos partidos, que veía el equipo, en infantiles, jugar de esa manera, con esa concentración, eh, con ese movimiento de pelota, con, con todo lo que, lo que conlleva, jugar en equipo, eh, y me acuerdo, que Argentinos, pateó, dos, tres veces al arco, y dos veces, patearon en la misma jugada, y de rebote, se llevaron el gol, abajo del arco, la verdad, no, no, no tuvimos suerte, nosotros tampoco, porque pegaron dos pelotas, en los palos, en el segundo tiempo, en el primer tiempo, nos cerramos un gol, abajo del arco, literalmente, eh, no, no, no sé, no, no era para nosotros, la verdad, no, no tuvimos, no tuvimos suerte, que se necesita para, para ser campeón. Totalmente, de todas formas, imagino, igual para ustedes, una experiencia muy linda, jugaron además, en una cancha primera, como la cancha verde, con gente, si mal no recuerdo, creo que estuvo hasta, hasta Marcelo Gallardo, en la tribuna, ¿no? Ese día, eh, creo, creo que para ustedes, más allá del resultado final, fue una experiencia inolvidable. era la primera vez que jugaban a hacer una cancha de primera, y, y había mucha gente, por lo que recuerdo, estar acostumbrado a estar con, no tantas personas, capaz, eh, en una final, con una cancha de primera, con, con, con un estado así, con tanta gente en la tribuna, mirándote, era, era sorprendente, y fue una experiencia muy linda, porque, no, no, no pasa, aparte todos los días que juegas una final, cómo se vive, los días previos, eh, con la emoción que hace el partido, y bueno, traté de disfrutarlo lo máximo posible, eh, y a pesar de haber perdido ese día, tengo algunos recuerdos muy, muy lindos de, de esa, semana anterior al partido, y, y el mismo día. Totalmente, bueno, ahí, ahí es como que se cerró, un, un, un capítulo de la historia, para empezar otro, que fue ese salto, a, a la novena edición, a la juvenil del club, eh, te pregunto, cómo, cómo viviste vos personalmente ese salto, eh, si, si notaste diferencias, y, y remarcar un poco, cuáles son también, esas, eh, diferencias que por ahí notaste más al, en sí. Bueno, eh, el salto a novena, para mí, particularmente, y para el equipo, creo que también, fue muy difícil, a mí me costó muchísimo adoptarme al, al, al ritmo de juego que hay, porque ya cuando entras en, en juveniles, no es lo mismo que infantiles, y, y se juega con otra dinámica, con otras intenciones también, ya empezás a pensar en, en el futuro tuyo, eh, entonces se juega con otras intenciones, con otra fuerza, con otra velocidad, y, y tenés que estar preparado para eso, y la verdad que, yo particularmente, me lo tomé, a medias, digamos, y, y como que no me preparé muy bien para ese año, eh, pensando que iba a ser igual a los anteriores, que en los anteriores me había ido muy bien, y yo pensé que ese año iba a ser lo mismo, la verdad, no, nunca me esperé, eh, un cambio así tan drástico, eh, y para el equipo creo que, que también porque se reflejaba, ganábamos uno, perdíamos dos partidos, nos costaba, eh, ir a los viajes de visitante, a, 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 a Córdoba a jugar, nos costaba mucho traer los tres puntos, eh, y se sufría por ese lado, después, nada, en octava ya, un poco mejor, tengo algunos partidos de recuerdo, lindos, eh, me preparé mejor, cambié la cabeza, eh, y bueno, eh, tuvimos la suerte de, de hacer un buen torneo, en octava, y después, bueno, en séptima tuve la, la fatalidad esa de, de la lesión, y me perdí todo el año. Totalmente, bueno, contale para, para que la gente sepa un poco, ¿cuándo te lesionaste? ¿Qué, qué, qué fue específicamente lo que, lo que te pasó? Y fundamentalmente, ¿cómo, cómo, cómo hiciste para salir adelante? ¿En quién te apoyaste? ¿Quiénes fueron los que más te ayudaron en, en todo ese tiempo? ¿Cómo para, para poder superar ese mal momento? Eh, bueno, yo me lesioné, de ligamentos cruzados, y de los meniscos, me los rompí, creo que el 30 de marzo, del, del 2018, si no me equivoco, perdón, del 2019, contra San Lorenzo, allá de visitante, nada, jugué, creo que, 10 minutos, creo, ese año, ese año pintaba ser uno de los mejores años de mi vida, mis compañeros me habían elegido capitán, junto al cuerpo técnico, no, era, era muy lindo lo que me estaba pasando, y tuve esa desgracia, de, justo en ese momento, 10 minutos de un partido, rompí el ligamento cruzado, eh, y nada, después, eh, yo tenía la fe de que, no sé, sea un esguince, o algo así, eh, pero nada, después fui a hacerme los estudios, fui al consultorio del club, y al médico, y nada, me dijeron que me había roto todo, más o menos, que, me tenía que operar, eh, y nada, fue un momento, creo que fue el momento más difícil de mi vida, para mí, porque, yo creo que era, cuando, cuando mejor, me estaba yendo, cuando, eh, tenía posibilidad de pegar capas un salto, de, de, de seguir mejorando, la vida me lo, me lo impidió, así que, nada, hasta ahí, un momento durísimo, no, no caía lo que me había pasado, eh, me acuerdo que, apenas salí del, del consulta, mis compañeros, en la confitería del club, esperándome, eh, me dieron un abrazo, un beso, eh, fui con mi mamá, mi mamá también, nada, yo estaba, con un llanto, imparable, me hice un poco, eh, después, nada, vino de la recuperación, primeros meses, son durísimos, yo pienso que, desde mi punto de vista, los primeros 3, 4 meses, son los peores, porque, eh, tenés ataques de ansiedad, eh, el primer mes, te la pasás llorando por los dolores, no puedo dormir a la noche, eh, tenés que, tenés que, eh, convivir, aprender a convivir con que no vas a jugar al fútbol por un año, eh, y ahí es donde tenés que hacerte fuerte la cabeza, aportar, aportar una personalidad diferente, eh, apoyarte en tus familiares, en tus amigos, en, eh, en mi novia, eh, que tanto me ayudó, eh, y nada, eh, lo llevé como pude, por suerte me tocaron unos kinesiólogos, unos médicos, eh, divinos, me, me apoyaron durante toda la recuperación, eh, capaz, no sé, les contaba que no había dormido durante toda la noche, porque la pierna no me, no me lo permitía, me dolía mucho, eh, y nada, comprábamos unas facturas, tomamos unos mates, nos reíamos un poco, entonces, nada, ellos también me lo hicieron muy llevaderos, y estoy inmensamente agradecido por ellos, eh, que me ayudaron a salir adelante, y a mi familia, a mis amigos, eh, a mi novia, eh, a la familia, a mi novia también, eh, a todos, a todos los que, los que estuvieron ahí conmigo, les agradezco, montones. Bien, eh, bueno, ya, eh, conversando con, con varios chicos, por ahí han pasado por lesiones similares, han, han, han destacado esto de que, eh, es, es muy, muy importante el, el apoyo tanto de, de los familiares, los amigos, de la gente cercana, como también hay, hay un fuerte apoyo de parte del club, que, que también hay apoyo psicológico, te pregunto si en tu caso fue importante, no sé, por ahí tener algunas, algunas charlas con los psicólogos que están laburando en el club, te viste que al principio un poco en el fútbol, era como un tema tabú esto de los psicólogos, parecía como medio raro que hubiera, psicólogos, y hoy es como mucho más normal, más aceptado, y hasta te diría indispensable, tener psicólogos en el fútbol. Sí, obvio, obvio, porque hay veces que uno no sabe lo que pasa en la casa del otro, y el psicólogo es alguien que te está encima, te pregunta cómo está, tiene un trato diferente, que pasa a los que te pueden dar otra persona, porque estudiaron para eso, y la verdad que, en mi caso particular, yo me apoyé mucho en el psicólogo, Nicolás, Nico Basur, me ayudó muchísimo, y después tenía, por suerte, tuve la suerte de mis entrenadores, que tenía ese momento, me apoyaron muchísimo, iba, les contaba cómo estaba, me daban consejos, porque habían tenido, capaz alguno, una lesión similar, o me podría dar algún consejo, siempre muy humanos todos, con los técnicos de otras categorías, también que tuve anteriormente, también me daban algún consejo, podía hablar con ellos, porque siempre tuve buena relación con todos los técnicos, y por suerte, siempre me daban algún mensaje, o me ayudaban, cuando estaba medio caído, ni nada, pienso que, es indispensable, hoy en día, tener un psicólogo, en el club, y además de técnico, tener también buenas personas, con los que puedas también hablar, y personas humanas, totalmente, bueno, ya pasando un poco, este año, que bueno, que lamentablemente, te tocó atravesar ese momento, arrancamos un nuevo año, te quería preguntar, por ese comienzo, que lamentablemente, se frenó un poco, por este tema de la pandemia, pero más que nada, para saber, cómo estuviste en la pretemporada, cómo sentiste, esos trabajos, la exigencia, por ahí los, los amistosos, si pudiste atacar, contar un poquito, cómo habías arrancado el año. Bueno, la verdad, empecé, bastante, bastante flojo, el año, porque bueno, es lógico, uno prepares, como te prepares, durante las vacaciones, mientras finalizaba el año, del 2019, se me hizo muy difícil, la pretemporada, los primeros días, porque bueno, no estás acostumbrado, estás un año parado, de repente, tanta exigencia, como tirada una pretemporada, con tantos grados de calor, con muchas cosas, con volver a estar con tus compañeros, tener que asimilar todo eso, se me hizo muy complicado, la verdad, y creo que no di el 100%, en la pretemporada, en cuanto a lo físico, en lo que podía dar, en lo que yo, yo me fui con una imagen mía, que era muy buena, muy buena, y cuando volví, me encontré con que no podía, con que tenía que volver a buscar ese ritmo que tenía, la potencia de las piernas, y pienso que mientras fueron pasando los días, los meses, me fui sentiendo mejor, y creo que, mira, los últimos días, antes de que nos metan en cuarentena, creo que volví a encontrar un poco lo que era yo antes de lesionarme, pero bueno, todo esto se frenó, me frenó a mí la, el poder seguir creciendo, el seguir mejorando, y el volver a encontrarme con, conmigo mismo, en donde me había quedado, así que nada, eso por ese lado, es una pena, y me duele muchísimo. Totalmente, pero bueno, viste que con, con esta situación, varios chicos comentaban también, que por ahí, cuando, cuando, bueno, tengan la chance de volver, tal vez van, van a volver un poco más nivelados todos, ¿no? Como que van a estar, al menos de la parte física, todos de la misma manera, y la parte del ritmo también, porque lamentablemente, esto es un freno para todos, y tal vez, en el caso de los chicos que venían de una lesión, o recuperándose, y tratando de, de ganar un poco de ritmo, si bien esto corta, de alguna manera, ese, ese, ese crecimiento que venían buscando, de alguna manera, también terminan todos equiparados. Sí, sí, yo pienso que, que, de todas formas, creo que todos nos estamos cuidando, tratar de, de estar con las comidas, lo más atento posible, entrenar, ahora que se puede salir a correr, tratar de ir cuando, cuando se puede, yo trato de estar, muy atento, a lo que como, a respetar las cuatro comidas del día, a, a cuando puedo, y, y me siento bien a hacer doble turno, eh, y nada, entrenarse para, volver, y volver lo mejor posible, a ver, uno sabe que, no va a volver, como era antes, porque tenés que acostumbrarte, de vuelta, al ritmo del juego, a las velocidades, eh, a los tiempos, eh, y bueno, eso lleva, lleva un tiempo, pero bueno, desde lo físico capaz, estando en tu casa, y teniendo tanto tiempo, le podés ganar, eh, algo a eso. Totalmente. Bueno, de, acá desde este espacio, lo que estamos haciendo también, los vivos, es aprovechar un poco para, para bueno, hablar más que nada de las, de las características, para que la gente los, los, los empiece a conocer, un poquito más, y hacer una suerte, una especie de ficha técnica, como para tener actualizado ahí la, más o menos, ¿no? la información de ustedes, así que bueno, si, si te parece, empezamos a apuntarle un poco a la gente, ¿cómo, cómo sos como arquero? ¿Qué, qué características tenés, o por ahí, ¿qué aspectos del juego, te destacás un poquito más? Y, bueno, a mí, siempre, traté de fijar en los arqueros, que, que tienen un buen manejo con los pies, como, como Testein, como Erson, los arqueros de Europa, que, que bueno, juegan, son como un jugador más de campo, porque me gusta ese estilo, lo llevo muy bien, y nada, me considero que, que puedo aportar algo en el juego, algún que otro pase largo, tratar de dar la opción a mis compañeros, ser una salida más, y después, atajando con las manos, la verdad, que, que me considero, un muy buen arquero también, pienso que tengo, buenos reflejos, buena potencia de piernas, y, mucho más, no sé qué decirte, la verdad. No, está bien, está bien, digamos, a grandes rasgos, como para que la gente, que todavía, no tuvo, la chance, de verte en el arco, como para tener, una cierta idea, te pregunto, por un referente del puesto, o un arquero, lo consideres así, que vos, tratás de imitarlo, sacarle, algunas cositas. Ter Stegen, Ter Stegen, el de Barcelona, me parece, un arquerazo tremendo, y trato de, cuando puedo mirar, sus partidos, los movimientos, tratar de, de leer, lo que quiere él hacer, y tratar de, bueno, copiar, cuando se vuelva, antes de la pandemia, trataba de copiar, un poquito, lo que era él. Bien, y del fútbol argentino, ¿seguís alguno así, en particular? Sí, la verdad que, va a sonar, medio, medio, medio raro, pero, me gusta mucho Andrada, Andrada me parece, un arquero muy completo, ya que, tiene, más a lo que se asemeja, a mi gusto, tiene, el juego con los pies, tiene buena pegada, y además, ataja bien, yo pienso que, capaz, Armani, se le dificulta un poco más, el tema, del juego con los pies, y eso. Sí, totalmente, hoy en día, creo que es un requisito, muy, muy importante, esto de, de jugar con los pies, y más, en un club como River, ¿no? Que juega, mucho tiempo, en función de ataque, con, con los, a veces, con los defensores, presionando en la mitad de la cancha, y el arquero, como vos decías, ¿no? Tiene que ser, un poco, el, ese último hombre, el último defensor, para, para, bueno, complementar, y jugar con los pies, dar ese primer pase. Sí, obvio, obvio, yo, es más, me ha tocado ya, a esta edad, de años anteriores, cuando íbamos perdiendo, capaz, o mismo cuando vamos ganando, y queremos obtener el partido, ser un, un libero, porque, a veces, te van los laterales, y, y tenés que dar una mano, capaz, en defensa, con los pelotazos largos, estar atento, para despejar, para, controlar y dar un pase seguro, ser un jugador más, en, en, en ataque. Bien, te, te pregunto, por, por ahí pasó, no sé, ¿te tocó en algún partido, ir a buscar un corner, por ejemplo? Sí, sí, eh, creo que, fui, con Boca, en el 2018, ese partido, creo que estuve, todo el segundo tiempo, jugando de dos, más o menos, tuve que tirar, sombrerito, pie a pie, pinchar de todo, creo que hice, porque bueno, necesitamos ir a buscar, la victoria, porque creo que, si ganamos, quedamos primero, entonces nada, mandamos todo, la carne al asador, y me quedé yo, y uno más atrás, y nada, nos reingeniamos, como pudimos, tiramos, recuperamos, y tiramos pelotazos al área, y, y nada, y el último, minuto, eh, ni pregunté, nada, me mandé directo al área, y, por esto, digo, no cabecí la pelota, me quería morir, y, mirá vos, hubieses quedado, hubieses quedado en la historia, en los clásicos, juveniles, de un gol de arquero, me moría, me moría, me moría, me moría, me moría, pero bueno, no se pudo, bueno, bien, pero bueno, es, es para conocer un poco, también tus características, el día de mañana, quien te dice, que te toque jugar el monumental, último minuto, y te toque ir a buscar el corner, más como loco, ojalá, 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 bien, siguiendo un poquito con esto de la ficha, para completar, algunos datos, fecha de nacimiento y lugar, nací el 28 de agosto, en, del 2003, en, en, no me acuerdo bien la localidad, creo que Villa Lynch, creo que, que era la localidad, bien, Villa Lynch, provincia de la ficha, si me preguntás el hospital, no tengo ni idea, eso, eso no hace falta, tanto detalle, no hacía falta, eh, te pregunto, también, aproximado, porque calculo, eh, por ahí, en la última medición, capaz cambió algo, peso y altura, y en, la última medida, eh, 1,81, eh, y el peso, 72 kilos, bien, 72, apodo, no me dice, no me dice, no me dice mucho, pero, me acostumbré a que me digan el oso, por, por algo de la play, que nada, quedó, y bueno, en el último tiempo, me empezaron a decir así, está muy bien, está muy bien, ¿llevas una estadística, por ejemplo, de penales atajados? no, 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 no soy de fijarme tanto en eso, tampoco llego, no, no, no llego, la verdad. Bien, bueno, está bien, era, era para ver si, si estaba ese dato, te pregunto un poco, mirá, me parece que, nos vamos a quedar un poquito cortos de tiempo, así que, te pregunto si, cuando se corta, podemos volver unos minutitos más, porque quedaron preguntas, quedaron preguntas de la gente, para hacerte, eh, así que, hay, hay cada cosa, por lo que estuve viendo, no, no, pero tranquilo, tranquilo, creo, creo que, creo que hay una pregunta de Leo Peña, así que, andá preparándote, porque, hay un par de preguntas, interesantes, pero, te quería preguntar, antes de eso, eh, a ver, a ver si, si, si puede entrar en esta parte, eh, la experiencia, cómo alcanza pelotas, cómo, cómo viviste vos, esos, esos partidos, que te tocó estar ahí, cerquita, ahí, al costado, en el campo de juego. Hermoso, hermoso, no, todavía no, no caigo, de entrar al, al Monumental, en Copa Libertadores, el partido contra, Racing, Pendiente, contra Gremio, mismo la final contra Boca, que pasó todo el lío ese, no, era increíble, ver el Monumental así, y se caía abajo, y vos estando ahí adentro, lo vivís, te pone la piel de gallina, es, es una cosa de locos, y, fue una de las, experiencias más lindas de mi vida, sin duda, sin duda, aparte, compartir con, con tus compañeros, con tus amigos, que los ves todos los días, además, para mí, siendo fanático del club, estaba chocho. dicen las malas lenguas, que la 2013, era una especie de cábala, puede ser, los alcanza pelota. Y, mirá, eh, ganamos, eh, la Libertadores, la, recopa, y el 2019, llegamos a la final, así que, no sé, tan malo no fue. No, encima, fueron, contemporáneos, de un momento tremendo, un momento tremendo, seguramente, ustedes disfrutaron mucho, no, no solamente, por el hecho de verlos, jugar, y, 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 y ganar, y salir campeones, sino también, por, por, por una cuestión de, aprendizaje, de escuchar por ahí, conversaciones que se dan dentro de la cancha. Sí, obvio, obvio, la verdad, eh, aprendés mucho, porque, capaz, en algunos partidos, por ejemplo, en la Copa Libertadores, cuando está lleno el monumental, y, con la gente, no, no se escucha lo que se hablan, pero, capaz, sí, con los gestos, con el juego, con las intenciones, ahí, de cerca se ve, eh, y podés aprender mucho, la verdad, eh, en eso también está bueno, te dejan mucha enseñanza. Totalmente. Y, y, y bueno, eh, te pregunto también un poco, por esto del, del sentido de pertenencia, de que tratan de, de inculcarlo ustedes, esto de, de, de bueno, de tratar de sentirse parte del club, tratar de, este, vivirlo como si fuera su, su segunda casa. Te pregunto en tu caso particular, vos, cómo vivís esto que contabas en un momento, estar tantas horas en el club, no, no solamente entrenar y jugar, sino también estudiar. Sí, no, a mí, yo, River me dio todo, la verdad, eh, almuerzo ahí, desayuno ahí, eh, voy al colegio ahí, entreno ahí, todo ahí hago, y la verdad, para mí, a mí me encanta, la verdad, a mí me encanta, porque ser hincha del club y estar ahí todo el día, la verdad, yo, yo pienso que, que cualquier chico hincha de, River quiere, quiere, quiere vivir la vida que, que tiene uno, y por eso tiene que valorar lo que tiene, y tratar de cuidarlo siempre al máximo. Totalmente, ¿qué, qué es lo que más disfrutás de ese día a día? Sacando por ahí, el, el, el hecho de compartir equipo con tus compañeros, de jugar en el club, ¿qué es, digamos, fuera del fútbol, es esa parte que más disfrutás? Que más disfruto, que no sé estar con mis compañeros, y jugar. La verdad, no sé qué decirte, porque, lo, 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 lo que me divierte, y lo, lo que, lo que me motiva, es, es estar ahí con mis, con mis compañeros, con, con, sí, con mis compañeros, jugar al fútbol, hacer lo que me gusta, después, capaz en el colegio, extrañar, no sé si el estudio, pero, también ahí, estar con, con los compañeros, rirme un rato, no mucho más que eso, compartir, capaz, al mediodía, el almuerzo, con todos juntos, no, yo creo que, que sí, que compartir ahí, el almuerzo, reírse, los lunas, recordar lo que hicimos el fin de semana, hablar un poquito, eso también está lindo. Bien, almuerzan, pregunto, de curioso nada más, almuerzan, en la confitería, ahí el club, del instituto, o en la pensión? No, no, desayunamos en la confitería, en la confitería del club. Ah, en la confitería del club, bien, bueno, bien, era para sacarme la duda, pero bueno, más que nada, la pregunta apuntada, porque a veces, no sé, nos hemos encontrado con chicos que, fuera del fútbol, capaz, hacen otras cosas, no sé, jugar un ratito ahí al tenis, en el club, o hacen alguna otra actividad, en tu caso no, solamente fútbol. No, en mi caso no, no, no hago actividades en el club, que no sea ahí el fútbol, el colegio, lo que simplemente en el último tiempo es el gimnasio y todo eso, pero así extrañar no, no, no extraño, porque puedo ser acá, y no, no me molesta. ¿Asados en los quinchos del club, metieron alguno? Sí, de vez en cuando, con los amigos, metemos, metemos uno ahí, muy de vez en cuando, para reunirnos, o mismo antes de ir a bailar, a veces nos reunimos ahí, prendemos un asadito, y después nos vamos, está, es lindo momento. Bien, por eso, es parte a veces de esa vida social, que tiene River particularmente, de que siempre hay mucha gente, esto de hacer los asados, de, bueno, de encontrarse con amigos también, y compartir un lindo momento, obviamente siempre dentro de lo permitido, ¿no? Del día permitido, después del sábado a la noche, después que jugaron, está permitido el asado. Sí, sí, organizamos ahí en la semanita, y bueno, ya dejamos todo pautado, compramos las cosas, y después de jugar, nos pegamos un baño, y nos vamos todos para, a nuestra casa, y a la noche vamos ahí, todos contentos a, a festejar si ganamos, y bueno, a ver qué podemos mejorar en, en el asado. Bien, ahora te digo, con los quinchos nuevos, que quedaron muy buenos, es para, para meter, más, más, más asado, porque, realmente, están espectaculares, esos quinchos, no sé si, si tuvieron, la chance ya de hacer, un asadito ahí, en esos quinchos, la verdad, son un lujo. Sí, no, no, no tuvimos la posibilidad, de ir a, a ir a los quinchos nuevos, porque bueno, se hicieron hace poquito, y justo se dio esta, la pandemia, y no, no tuvimos la oportunidad, pero, yo pienso que cuando volvamos, y vuelva toda la normalidad, vamos, vamos a meter alguno que otro. Muy bien, muy bien, para, para disfrutar, seguramente, para disfrutar, te pregunto, un poco por, por bueno, por la, algo igual charlábamos, en su momento, por esta idea de juego, de, de River, que por ahí, exige que vos, tengas que ser un poco, ese último hombre, jugar mucho con los pies, bueno, nada, si cuando ves, jugar, a, a ese equipo, a ese River de Gallardo, vos te sentís identificado, y, y, y también, te encanta, si es que te encanta, que esa idea, que hoy tiene la primera, traten de bajarla, e instalarla, en las distintas categorías, donde juegan ustedes. Sí, sí, yo, la verdad, cuando jugábamos, nosotros, siempre tratamos de imitar, lo más posible a la primera, porque, Dios muestra que, que se llegan los resultados, y, nada, por suerte, sí me siento identificado, y a mí, en lo particular, hablando de ese tema, de, de que bajen líneas, la forma de jugar, las formaciones, y que cada técnico, plasme, una idea, pero siempre con, con una línea para seguir, me parece muy bueno, porque, la verdad, que cuando, te toques subir a primera, o a división de reserva, no se te va a hacer tan complicado, como un chico, que juega de una forma en inferiores, y cuando llega a primera reserva, juegan de otra, entonces, está bueno que vayan acostumbrados, los jugadores, cada uno a su posición, y a su función. Totalmente, de hecho, bueno, ya, de por sí, esto de hacer, la pretemporada, en San Jorge, creo que con la cuarta, y con la quinta, también les toca, es sentirse ahí, un poquito, más cerca de esa reserva, estar, ahí, a casi un paso, y bueno, de hecho, ha pasado, que un compañero de ustedes, les ha tocado, le ha tocado, como en el caso de Osvaldo, ya, sumar unos minutitos, en reserva, es, es, es un indicador, esto, de que están ahí, ciertas. Sí, sí, está bueno, porque, está bueno, porque Gallardo, siempre está, está presente, en los partidos, pregunta, y, y es como que, está todo, todo asociado, en inferiores, con primera, con reserva, y, y te sentís más cerca, cada vez más cerca, y entrenar, y a veces, a la par de la cuarta, también, te hace sentir, que estás, cada vez, un poquito, más cerca, del objetivo, del objetivo. Totalmente, totalmente, te cambio, un poquito de tema, y te pregunto, un poco, por la intimidad, de esa 2003, siempre me gusta, preguntar un poco, por las personalidades, que hay ahí, dentro del vestuario, y siempre, arranco, por la misma pregunta, quién es, el más jodón, y quilombero, de la 2003, hay varios, por ahí, no sé, sí, sí, mirá, jodón, y lo tenemos, ahí a Tiago Rodríguez, es bastante jodón, y quilombero, así quilombero, que haga, quilombo, no, no, no vi, no tenemos, por suerte, no tenemos, quilombos, en la categoría, y creo que es un punto, a resaltar eso, obtener quilombo, y que sea una categoría, que pueda jugar entre todos, y que se llame bien entre todos, está bueno. Sí, sí, por ahí quilombero, era en el sentido, ¿no?, de, también, un poco, acompañar esto, de ser jodón, y por ahí, desatar un poco, el vestuario, una alegría exacerbada, por decirlo de alguna manera, siempre hay uno. por ahí anda. Bien, ese es Tiago, a ver, la contracara, te pregunto, ¿qué es la persona más tranquila del mundo, dentro de esa 2003? La persona más tranquila del mundo. Difícil pregunta, somos todos medio, medio jóvenes, imperativos, y no sé, yo por lo general, a veces, de vez en cuando, lo veo muy tranquilo, a Leo, o a Mati Gallardo, de vez en cuando, ahí, bajan un cambio, y, estamos todos tranquilos, ahí, pero, así, uno tranquilo, que sea tímido, o no hable demasiado, no, no, no tenemos. Ahí apareció Tiago, de decir, nada, como diciendo que él no es, no se quiere hacer cargo, no se hace cargo, es increíble, tremendo, te pregunto, ¿quién es el que pone la música? Sí, 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 es el que pone la música, ahí, antes de los entrenamientos, de los partidos. Y, ahí tenemos, antes ponía Tiago Geralnik, y, nada, ahora que no está, a veces vamos mechando, pone Mati Gallardo, Tiago mismo, de vez en cuando pongo yo, en los viajes, vamos, vamos, vamos vallando ahí. ¿Hay así algún tema que suene, un poco como para levantar el vestuario, ante partidos así claves, o por ahí como una cabla? No, no, no tenemos, no tenemos así un tema que, digamos, este nos motiva, y pongámoslo antes de jugar, no, no tenemos, escuchamos cumbia, cuarteto, reggaetón, todas esas cosas, pero no, no tenemos uno que diga, este nos motiva, vamos, vamos variando. Bien, ¿quién lleva el mate? El mate, eh, Gallardo, Mati Gallardo, eh, Fede Moreno, Dani Aranda, tenés, tenés a varios que, que lleva el mate ahí a, a los viajes, por lo general, porque, cuando vamos a, a E6 a entrenarnos, no tenemos mucho tiempo, y el tiempo que tenemos, lo, lo aprovechamos para dormir. Totalmente, meten buenos mates, viste, que está, está la técnica de la montañita, o es mate lavado, y como viene, le entran así como viene. ¿Sabés que no me puedo quejar de ninguno? Meten buenos mates, eh, muy buenos mates, meten. Dí la voz, hay, hay ahí como una técnica, que se trabaja, ¿no? La técnica individual del mate, se puede decir. Y la montañita, todas esas cosas, viste, que, que meten los que saben, que saben. Totalmente, son los distintos del mate. Claro, claro. Totalmente, y te pregunto, ¿qué es, dentro de ese vestuario, la 2003, Santi Coronel? Un tipo respetuoso, solidario, y un muy buen compañero. Bien, buena definición, me gustó, la verdad. Bueno, antes ya de ir, dando un cierre a la charla, que te quiero agradecer de nuevo, por tu tiempo, paso a leer, en otro celu que tengo acá, las preguntas que, que han dejado, los seguidores, tus amigos, en general, el público en general, te había mencionado, a un compañero tuyo, que había dejado, alguna pregunta, y pregunta, este, este sujeto, que empieza con Leo, y termina con Peña, por la, por tu mejor atajada, y sigue la pregunta, si recordás lo que pasó, en San Juan, en la última jugada. Qué malo que es. Bueno, empecemos, con la primera, mi mejor atajada, recuerdo una en infantiles, contra Quilmes, que fue triple, tapé, me levanté, tapé, y me levanté, tapé, y si me preguntás, una así, cercana, en Vélez, en la cancha de Vélez, en octava, abajo, cruzada, también, muy buena, ganamos el partido 2 a 1, y en San Juan, también, bueno, una anécdota, bastante graciosa, porque, yo, cuando estamos jugando, viste, soy bastante, me consumen las emociones, viste, y, necesitamos ganar, para ponernos primero, y, estaba de libero, jugando, estaba, en el fondo, estaba yo solo, y uno más, creo, Leo se había ido de 9, los centrales, los laterales, estaban todos, metidos, en tres cuartos de ellos, y, tiran un pelotazo, el cual, queda, dividida, en la pelota, digamos, y, se dio la casualidad, que el chico, de San Juan, que iba a disputar la pelota, me había metido un codazo, cuando fui a chocar, antes con él, en una jugada anterior, me había metido un codazo, una piña, no me acuerdo, y, le dije, te voy a enganchar, y, en esa jugada dividida, lo esperé un poquito, y, era el último minuto, creo, salté, le tiré a matar a las rodillas, lo hice mierda, me levanté, dije, no, no lo toqué, putía a todo el mundo, al banco de ellos, al entrenador, me saqué la remera, tiré los guantes a cualquier lado, y me metí al vestuario, después, me vinieron a calmar, los preparadores físicos, del otro, del otro, de otra categoría, y, nada, me acuerdo, ese partido, empatamos uno a uno, y, bueno, me fui muy caliente, fue la calentura, ahí, del momento, bien, ¿fue roja directa, o hubo que ir al bar, a revivir la jugada? Bueno, roja directa, no, imagínate, le pedí la patada, y yo ya me iba al vestuario, no, ni esperé la tarjeta, imagínate, te fuiste solo, te expulsaste solo, sí, solito me fui, terrible, bueno, acá hay otra pregunta, te voy a consultar, si lo conocés, el Kiwi 99, ¿lo conocés? No, no me suena, ah, porque mirá, hace una pregunta que, pensé que era amigo tuyo, pero bueno, no sé, pregunta si preferís, la salchicha acompañada, con puré o con arroz, la verdad no soy de comer mucha salchicha, pero con puré, con puré, mirá, una pregunta totalmente, fuera del contexto, acá, acá, sí, este seguramente te conoce, pregunta, ¿con qué amigos, y en dónde empezaste a jugar al Babi? Juani, Juani, ahí están, están los dos, con Fede, Fede Gutiérrez, creo, que está en el vivo, y Juan Severini, con esos dos, me marcaron, seguimos siendo amigos, toda la vida, empezamos jugando al Babi, los cuatro años, los tres juntos, y es el día de hoy, que seguimos siendo amigos, así que nada, con ellos, empecé, desde muy chico. Bien, acá, pregunta, Romy Coronel, ¿qué sintió cuando ingresó a River? Así, tratándote de usted, ¿qué sintió cuando ingresó a River? Mi tía, eh, ¿qué sentí? Y apenas me enteré, que iba a ir a, a una prueba, tenía, una alegría inmensa, porque podía ir a mostrarme, por lo menos, dar, que me den una oportunidad, para, para ingresar al club, y cuando me dijeron, que iba, iba a fichar, que me iban a fichar, que iba a jugar, el primer partido, creo que llegué a casa, y me puse a llorar, la alegría. Increíble. Y acá, Franco pregunta dos, una, si te acordás, tu primer partido, intuyo que en el arco de River, y ¿cuál es tu sueño? ¿cuál es tu sueño? ¿cuál es tu sueño? tremendo, creo que lo ganamos 1 a 0, y nada, fui a suplente, y entré, no sé, creo que 20 minutos, de eso sí me acuerdo. Sí, creo que el premio, que estás hablando de Fensa, es el que le dicen la capillita, ¿no? Que queda ahí, agarrando ruta 3, para el lado Mar del Plata, que parece que te vas, creo que es para el que la... Puede ser, puede ser, porque vamos, no me acuerdo de nada, y después, el sueño era, el sueño, que tenga, así a... simple, te digo, que me acuerde, jugar en primera, jugar en debutar, con el volumental lleno, y uno así, más jodido, ganar una Copa Libertadores, en el volumental. Bien, yo te agrego una pregunta, a las preguntas que dejó la gente, que ha pasado, hablando con futbolistas, que ya, bueno, se han retirado, ya han jugado en el club, que cuentan que, hay momentos, ellos, por ahí sueñan jugadas, jugadas que no pasaron, que por ahí están, durmiendo, y se despiertan, y soñaron con una jugada, que está en su cabeza, que la imaginan. ¿Qué pasa a vos esto, de por ahí soñar, con jugadas, con atajadas, con momentos dentro del fútbol, que por ahí, todavía no sucedieron, y nada, forman parte, ¿no? de parte inconsciente, quieren que suceda, ¿no? Y una vez, sí, me pasa varias veces, que nada, una vez, soñé que atajaba un penal, y después de atajar el penal, íbamos empatando, uno a uno, con Boca, y iba a buscar el centro al área, nuestro, y cabeceaba, y metía el gol, en el último minuto, y nada, una locura, con lluvia, todo, y nada, esa jugada, así es como, un sueño, me muero. Y mirá, si, si pasó que Pesela jugó de nueve, hizo un gol en un clásico, un día de lluvia y demás, todo puede pasar. Estaba en la cancha ese día. Por eso. Hay sueños, a lo mejor Germán, soñó algún día que iba a jugar de nueve, y iba a hacer un gol contra Boca, y mirá. Y pasó. Y pasó, así que, bueno, ya para ir finalizando, siempre le hacemos esta pregunta a todos, es la pregunta común que le hacemos al final a todos, y en tu caso, cambio camiseta por buzo de arquero, ¿qué significa para vos vestir y defender el buzo de River? Un orgullo inmenso. La verdad, me siento muy orgulloso de defender los colores que amo. Bien, muy bien, lindo cierre de la charla, linda manera de ponerle un fin. Ahora sí, es el momento más esperado por muchos, que están ahí del otro lado, que, bueno, te toca nominar a un compañero, a un jugador de esa 2003, que todavía no ha salido, para ser un próximo vivo, así que, estamos expectantes a ver quién puede ser. Y, mirá, te digo que no lo pensé, pero, nomino a Félix Alomori, y, te tiro uno más, así de, a Martignano sueldo. Bien, ninguno de los dos ha salido todavía, creo que a Félix lo habían nominado, también no me acuerdo si fue Leo Peña, que tiró un montón de nombres, creo que nominó a todo el equipo, pero bueno, nada, vamos a estar ahí, en contacto, es, es muy lindo, de verdad, y, no, no por, por, por tenerte acá, digamos, hablando con vos, sino porque, siempre recalcamos también con Andy, que cuando hacemos estos vivos con ustedes, se prenden muchos, muchos chicos de la categoría, muchos que, que participan, nada, joden entre ustedes, se divierten, que es un poco también una excusa, en esto, y más en estos tiempos, ¿no?, de poder encontrarnos, aunque sea virtualmente, como para pasar un buen momento, es un poco eso, el objetivo de esto, así que bueno, gracias por tu tiempo, gracias por prenderte a este vivo, te pregunto, ¿habías participado de un vivo? no, 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 la verdad que nunca, 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 la primera vez, y les agradezco a ustedes por haberme invitado, y por, por hacerme sentir tan cómodo, bueno, no, por favor, los agradecidos somos nosotros, ahora sí, te dejo, las palabras finales, para que saludes a quien vos quieras, y dejar el mensaje que, que quieras dejar, les mando un saludo, a Emilia, a mis amigos, a mi novia, a la familia, a mi novia que está mirando también ahí, y un mensaje, que, siempre, siempre que, después de lo malo, siempre vienen cosas mucho mejores, que, con ese mensaje, yo cuando me lesioné, lo tuve presente, y pienso, y pienso así, que después de lo malo, siempre vienen, cosas mejores, así que nada, vamos a seguir entrenando, y dándole para adelante, en busca de ella. Bien, me encantó ese mensaje final, me gusta también, porque, no solamente están los compañeros tuyos, sino que, muchas veces estos vivos, entran chicos más chicos, inclusive infantiles también, que miran esto, así que bueno, creo, creo que es un lindo mensaje para todos, no solamente para, para la categoría, sino que incluye, a todos los chicos del club. Sí, sí, obvio, yo, yo pienso así, y nada, nunca hay que bajar los brazos, y siempre hay que buscar lo que, lo que uno quiere. Buenísimo, bueno, Santi, de nuevo, mil gracias, abrazo muy grande, y bueno, esperemos que, cuando, cuando sea el día de reencuentro, y tengamos que, hacerte una nota, sea ahí, en el River Camp, después de un, un gran partido, unas grandes atajadas, y quien te dice, yendo a buscar, yendo a buscar un córner, haciendo un gol. Ojalá, ojalá, mil gracias a ustedes, y les mando, un abrazo grande, nos vemos. Abrazo, gracias. Gracias. Gracias.